¡Travis! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, bien! Como empiezo con esa canción, me levanto, ¿eh? ¡Me levanto! ¡Me voy a poner una cerveza yo! ¡Curre, pero, ¡curre, cabrón! ¡Que quedan 16 segundos! ¡No entiendo el mod este señalada! ¡No entiendo! ¡No entiendo el mod este señalada! ¡No entiendo! ¡No, ese espérate que va a hacer en plan! Empieza a bailar en plan de manera hardcore después Cuatro segundos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero aquí tienes un! ¡Que llega Travis, que llega Travis! ¡Pero si es que estaba en Instagram apuntando en plan al techo! ¡Eh, eh, eh! ¡He traído la buena cerveza! ¡La buena! ¡Que sí viene, que sí viene! Por la derecha pasa algo, ¿no? ¡Eh, un meteorito de Karmaland! ¡El meteorito de Karmaland! ¡Que viene Lolito, que viene Lolito! ¡Que viene Lolito, tú! ¡Que viene Lolito! ¡Que viene Lolito! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Aleli! 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 ¡Primera línea del escenario! ¡Aleli! ¡Pero no subáis al escenario! ¡Dejadle su espacio! ¡Sí, sí! ¡Nada! ¡Todo el mundo va a estar ahí! ¡Dejadle su espacio a Travis, hombre! ¡Dejadle que está trabajando! ¡Dejadle a Travis, que está trabajando! ¡Dejadle a trabajar! ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro, tío! ¡Escucha, escucha! ¡Lolito! ¡Me alcanza, vuelvo! ¡Me alcanza! ¡Pero que es! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El viaje de Chijiro! ¡Mira lo que está ahí! ¡Mira lo que está ahí! ¡La mierda esta! ¡Ohhhh! ¡Me abro la cerveza, eh! ¡Me abro! ¡Ohhhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Cío, gran explosión! ¡ каких cripto? ¡Para que el paño, ven por ahí! ¡Ohhh! ¡Ah suite! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡A硫! ¡Ok! ¡No va a ser! ¡Te dice super! Es un poco interesante la principal Ese es el pure que me hace Es un pure Chicos ¡Adi ande a vuelta! Pula, chico ¡Estamos andando! Lo veo ¡Pero gato! Se había comido Life a mí mismo. Que eso no hay nada. Ojo, ¿no? Nego oto, en ver dossi Mostrar unlajo. ¿De qué es listo? Son... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno, Wastapu! ¡Qué delicioso! ¡Cuánta delicioso este hombre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Let's go! ¡Waah! ¡Vámonos! 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 ¡Qué guapo! ¡Oh! 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 ¡Este eslipando, tío! ¡Whooo! Estoy eslipando, tío! Te estáus. Los alta cero siempre lo vuelve a hacer, tío. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito! Pues ya está bonito, tío. Parece que un minuto esté, tío. ¡Impresionante! Ahora te metes al Fortnite y siempre voy a ser en este partido, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Dios! ¡Que me meto en la bola esta! ¡Tú! 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 ¡Estoy volando, estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy volando! ¡Está destruyendo el acuerdo! ¡Oh! ¡Entra bien! ¡Gol! ¡Ectra bien! ¡Gol! Monjas ¿Ya? ¿Ya? ¿¡ Eso le parece? Estoy sudando como una zorra Hostia ha sido la polla, ha sido la polla, ha metido hasta el estribillo de drake, ha sido la polla que fuerte tío, no quiero que acabe, 15 minutos al lado solo, se me han pasado volando, han partido 2 tío que guapo, que me he levantado como 100 veces a bailar eh, me he estado bailando todo el rato tío, estoy sudando han sido como, yo diría que 10 o 5 eh, que guapo tío, buenardo, 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 buenardo clap en el chat, para el programador de Fornite y para la escena traviese por favor clap, 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 joder oh, eventazo, eventazo, mucho mejor que el de melocotón de DJ eh, mucho mejor